Mira, ya nos aguantaron, ya nos aguantaron nomás, ¿a ustedes qué les cuesta aguantarnos? ¡Ay, cabrón! Mira, nosotros no tenemos necesidad de andar aquí en esas mamás, la verdad. Queremos clase y estamos aquí. ¡Sin palabras goceras! ¡Aprendan a escuchar! Está hablando el chavo. Sí, pues, pero no tenemos necesidad. Todos somos estudiantes. Tú eres estudiante, tienes necesidad. Entonces, ¿para qué nos hacen llegar a esto? Comprendan, hagan conciencia, la verdad. Ahora, nosotros les dijimos que les dábamos diálogo, les dimos en la mañana, pero no. Y las autoridades no hacen nada. ¿Sabes cuál es el diálogo, carnal? Te lo voy a decir así. ¿Qué día fue cuando soltaron medicina? ¿Jueves o viernes? Jueves. Ok, jueves. El secretario dijo, el lunes a primera hora los espero para dialogar a la una de la tarde a ustedes. Ok. Se llegaron las doce. Secretario, ¿nos vamos a ver a tal hora, sí o no? Hombre, yo nunca dije nada. Yo no dije que iba a dialogar con ustedes. A mí me vale verga. No te lo voy a decir con las palabras, perdón, con las palabras, las estoy cambiando. A mí me vale verga lo que ustedes hagan. Yo no voy a hacer... Aprendan que yo no les voy a dar lugares. ¿Ese es el diálogo? Dime. ¿Ese es el diálogo? No.